¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los debates del informador. El día de hoy tenemos un foro sobre la ley de participación ciudadana que consiste en empoderar a la población en la toma de decisiones. Acompáñenos. Bueno, creo que coincidencias es que reconocemos primero que el autor más relevante de esta iniciativa no es un gobierno en turno, ni es un legislador, es la sociedad que lo está exigiendo. Creo que eso es algo en lo que debemos de acordar y debemos de tener muy claro. No es la necesidad o es la urgencia de un gobernante o de un legislador porque por 18 años no se movió una coma participación ciudadana. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos hace debatir ahora? Bueno, son las circunstancias sociales. Es el descrédito de las instituciones y por lo cual nos insiste y nos hace que pensemos cómo pueden retomar las personas de a pie estas mismas. El reclamo de los ciudadanos histórico hacia una clase política que ya no los representa, hacia prácticas de los representantes que incluso polarizan y encrispan a la sociedad. De ahí nace, yo comparto el dicho por Pedro, que desde ahí nace el hacer una modificación a nuestro marco normativo para empoderar a los ciudadanos. Y creo que eso es lo que hoy nos pone en esta circunstancia a punto de dar un paso muy significativo para Jalisco, un paso que pondrá al Estado a la vanguardia a nivel nacional de un ejercicio de empoderamiento de los ciudadanos. Nosotros recordar que es una iniciativa presentada por parte del Ejecutivo donde, como han dicho los coordinadores parlamentarios, se pone al centro el ciudadano. Para nosotros es claro que este divorcio o esta brecha que existe entre ciudadanos y gobierno, de la índole que sea, del partido que sea, hay ya un cierto hartazgo de la sociedad. Y en ese sentido, la propuesta es llegar a la Constitución, establecer, bajarle los requisitos a las figuras existentes de participación ciudadana que, dicho sea de paso, no han tenido o no han aterrizado en su implementación desde nuestro punto de vista por el excesivo porcentajes o el excesivo número de requisitos para llevar a cabo estos ejercicios. Yo creo que lo fundamental han sido las coincidencias, por supuesto que hay distintas visiones de cómo aterrizar los distintos proyectos, pero en lo que estamos ciertos es en empoderar realmente al ciudadano, darle herramientas que faciliten la participación social para que puedan formar parte de las decisiones de gobierno. El PAN ha sido pionero en la participación ciudadana. En el 97 se presentaron las primeras reformas que dieron base a la participación social. Hoy tenemos que buscar elementos que faciliten esa participación de los ciudadanos y hemos concedido las distintas fuerzas en bajar las reglas, en bajar los porcentajes que hoy existen en la Constitución para que realmente el ciudadano tenga esas herramientas precisas y claras de participación social. La revocación de mandato, que es creo que el tema más importante central en cuanto a la decisión de los ciudadanos permanente en su forma de gobierno, lo que estamos procurando precisamente es eso, que se aleje de los tintes de revanchismo político y sea una herramienta verdaderamente de los ciudadanos. El ejercicio natural de una figura con estas características parecería que el partido que perdió la elección esté promoviendo durante el primer periodo de la administración cómo organizar una revocación de mandato y creo que ahí se desvirtuaría la figura. La figura es para que los ciudadanos estén atentos permanentemente a la forma de que están haciendo las cosas sus autoridades y que los ciudadanos al momento de un descontento social tengan la herramienta de fácil acceso para poder ejercer ese derecho que está contemplado en la Constitución Federal de que en todo tiempo tiene el ciudadano la capacidad de elegir, de formar parte de las políticas públicas y de revocar los mandatos. La idea que se planteó desde el Ejecutivo con esta herramienta de revocación de mandato primero pone a la vanguardia a Jalisco como primer estado como se está planteando, es decir, es una verdadera herramienta para el ciudadano frente a malos gobernantes para destituirlos de manera anticipada para el periodo que fueron electos. Insisto, es el tema de darle una herramienta al ciudadano para deshacerse de manera anticipada de malos gobiernos. ¿Cómo los estamos blindando con esta propuesta? Que sea una vez que transcurra la mitad de su periodo, para el caso de gobernador tres años, para el caso de diputados y presidentes municipales año y medio, solamente se abre un periodo de 120 días para que puedan los ciudadanos inconformes en virtud de una serie de circunstancias que establezca la propia ley secundaria, que en otros países va desde la pérdida de la confianza, el alejamiento de sus plataformas presentadas ante la autoridad electoral, por violaciones a los derechos humanos, violaciones a la constitución, es decir, hay una serie de causas que puedan ser motivo para que se dé la revocación o la solicitud de revocación de mandato. Esta es una revocación de mandato que debe de quedar plenamente establecida con reglas claras para que no sea un tema que se politice precisamente por aquellos actores que no lograron la victoria en el proceso electoral previo. Nosotros hemos establecido dos rutas, una en la ruta constitucional local y otra en la federal. Tendremos que establecer también qué pasa en aquellos casos donde no se ratifica a quien está gobernando en ese momento y cómo se tendría que llevar el proceso de elección para que termine el periodo por el que fue electo ese gobierno en Turo. Entonces, sí son temas que tenemos que afinar de manera clara, de manera muy precisa, para que haya un proceso donde se elige al gobernante, un proceso donde se pueda dar la revocación de mandato y también no dejar un vacío legal para definir cómo se va a llegar a tener un gobierno en aquellos municipios o en el gobierno del Estado o un distrito donde se le revoca el mandato a quien llegó al poder en ese momento. Entonces, en suma, vamos para que haya revocación de mandato para gobernador. Estamos preguntando y cuestionando con las y los expertos acerca de si es lo mejor que también sean legisladores y presidentes municipales y si nos dicen que sí, adelante a todas las figuras, pero también con este detalle de la constitucionalidad y finalmente con la condición de que se impulse con el mismo ahínco también el juicio político ciudadano o el juicio político ciudadanizado. Es decir, que participen también más personas que la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado para que se le quite el tinte político de COMPAS y que se le dé un tinte mucho más basado en si han cumplido o no con su proyecto, su programa y sus funciones los funcionarios públicos. El verdadero origen de incluir a los ciudadanos desde la construcción del presupuesto, es decir, que los ciudadanos, colegios, profesionistas, asociaciones, conozcan los recursos que cuenta el municipio porque si no se conocen los recursos es muy difícil de manera coordinada entre sociedad y gobierno ver la disposición o el destino final de los mismos. Con esta propuesta en la constitución lo que se busca es primero involucrar a los ciudadanos desde la construcción del presupuesto, es decir, tenemos 100 pesos, ¿dónde los vamos a invertir? Nosotros en la propuesta no pusimos ningún porcentaje para que fueran las fracciones parlamentarias las que determinaran derivado de los acuerdos y de los consensos el porcentaje que debe de establecerse, si es que debe haberlo. Mientras la postura debe ser integral, por eso hablamos de una reforma que permita al ciudadano participar en las decisiones de gobierno en todos sus procesos, en la generación de políticas públicas que al final de cuentas le permitan al ciudadano incidir en parte de ellas que tiene que ver con la obra pública, con la generación de desarrollo en sus municipios, en sus comunidades y posteriormente verificar si están aplicando bien o no esos recursos. Nosotros creemos que debe ser un porcentaje por lo menos del 15% que se destina a la obra pública y paulatinamente por supuesto irla creciendo, pero sí dejarla establecida en la Constitución como una obligación para el Estado y para los municipios y que no quede a gusto de quien gobierna en ese momento definir los porcentajes a modo. Tiene que ser transparente, tiene que ser claro y la intervención del ciudadano tiene que ser en todos los sentidos, desde la planeación del presupuesto, desde la planeación de las políticas públicas hasta la ejecución y finalización de los proyectos. El punto para nosotros es clave, no podemos tampoco plantear un programa de gobierno dentro de las leyes y eso es algo también muy relevante porque ¿cómo me imagino yo un presupuesto participativo? Pues me lo imagino con el gran impulso social y sobre todo con la visión de justicia social y participación ciudadana. Muchas veces es más electoralmente rentable hacer un nodo vial que hacer una clínica para la mujer en una zona que presenta altos grados de marginación. Para eso funcionan los presupuestos participativos, para acercar esas personas que han sido dejadas atrás en el desarrollo social y eso es lo que nosotros pensamos. Ahora, nosotros podremos poner dentro de la Constitución y dentro del Código Electoral y de Participación Ciudadana planteamientos como estos valores que estoy diciendo, justicia social, progresividad, búsqueda de abatimiento de la pobreza, pero ya en sí, ¿cómo lo van a estar operando? El gobierno estatal sí será decisión y en ese sentido esperaremos toda la responsabilidad y de la sensibilidad social que debe existir con las personas más pobres del Estado de Jalisco. Que la agenda pública del Estado de Jalisco esté centrada en darle este tipo de mecanismos a la ciudadanía, ese es el mejor proyecto. El que se inició a nivel municipal con las facultades municipales y con los ejercicios ya multianuales que fueron perfeccionando, pues abrió la puerta para que a nivel estatal se empiece a aplicar esta figura y estoy seguro que la de este año será perfeccionada en el año siguiente y se va a ir mejorando una herramienta fundamental para un Estado democrático que es que el ciudadano esté metido en las decisiones del gobierno desde la presupuestación, la ejecución de la obra y como ya le fuimos avanzando hasta en la planeación de la misma. Yo creo que hay que quitarnos de la disputa de paternidad, hay que reconocer las cosas que se hacen bien y hay que poner la altura de miras y poner en alto lo que debe de ser un ejercicio de política pública que es el empoderamiento de los ciudadanos. Yo la verdad es que estoy muy contento de que la agenda de Jalisco se está centrando en los ciudadanos, algo que desde nuestras plataformas políticas lo venimos impulsando desde hace mucho tiempo, pero no queremos con eso decir es nuestra bandera, es nuestra medalla, sectorizar una política pública pues es como ser miopes en aplicarla. Entonces creo que lo que está ganando es el Estado de Jalisco y los ciudadanos al meter esta agenda ya como un discurso común de todos los diferentes actores políticos. Bien, usted ya escuchó a los principales actores del Congreso y del gobierno de Jalisco, seguramente el día de mañana va a estar avanzando estas reformas, este cúmulo de reformas que pretenden empoderar a la población en la toma de decisiones principalmente de obra pública o en cuestiones políticas. Le agradecemos por habernos acompañado, soy su servidor Mario Muñoz, hasta pronto. Gracias por ver el video.